Amigos, estamos a poco minutos de empezar una nueva aventura y se preguntarán, ¿hacia dónde María? Hacia el volcán Cotopaxi, así que pues, vamos a ver, como ya saben ustedes, yo no le tengo miedo a nada Esperemos que ver si el frío no me hace tener miedo, y si ustedes me van a acompañar Y pues ahorita vamos a desayunar, como ya saben, aquí bien comiditos para poder avanzar, así que, acompáñenme Los huevitos, qué rico De pronto llevamos mascotas, por favor que nos ayude, estacionando, hacer que recitar en la garita al frente, vamos a hacer o la de todos, incluido taca del canal, ¿no? Gracias Dice que todos están bien equipados, menos María Bloque, ¿por qué? Porque no vino con zapatos Qué triste, aparte sé que me pierden, aparte no tengo ni zapatos ¿Dónde te perdieron? En Colombia, pues Pero en las nieves nos vamos, sí Bueno, aquí atrás aquí les presento a los guías, tenemos una asociación de guías naturalistas del Parque Nacional Cotopaxi Bueno, en esta partecita de aquí tenemos también un restaurante que se llama Delicia del Cotopaxi, le presento a la propietaria Muy buenos días, bienvenidos al restaurante Delicia del Cotopaxi Y todos les van a servir un té de coca que les va a ayudar en las dos Ah, caray Dice, María, toma agua de coca, dice que con esto vas a ver unicornios, dinosaurios Vas a imaginar que pensé que era así Ahorita ya nos vamos a registrar, porque empieza la aventura, vamos a ponerla Vamos a registrarnos Sí Y un dato súper interesante es que aquí para ingresar no te dejan ingresar con un animalito como astute si se preguntarán por qué Pues para cuidar la vida silvestre de acá, de Cotopaxi Y también miren, acá, de Jack Si tú no quieres ver, no me des de comer Es un claro ejemplo de que no debemos de alimentar los animalitos que hay por aquí Porque pues ellos no están acostumbrados a comer lo que nosotros les damos Ellos comen su comida que hay ahí en el monte Y también pues a cualquier lugar que vayan, nunca olviden llevar su cédula de identidad, su registro, todo Y ya saben, con la seguridad, acompáñenme Ahorita vamos a ingresar lo que es al Centro de Interpretación Mariscal Sucre Estamos a una altura de 3600 metros de aquí Nosotros tenemos que saber que tenemos un país muy mega universo Hemos llegado aquí Y un falso el atón Era fake Tanto que me abrigo, ¿para qué? Así yo también soy de la sierra y otras veces subí y no me ha pasado nada Bien amigos, ya estamos llegando Se siente Ay, qué bonito Ya hemos llegado acá Ya hemos llegado acá Acá Cotopat Sí, estamos porque este frío, ahorita no nos ha cogido nadie la altura Vamos a ir avanzando hasta el próximo refugio Hola, con todo Bueno, con todo ¿A cuántos metros de altura estamos? Estamos a 4600 Ay, caray 4600 metros de altura Aquí voy yo Aquí voy yo Si me pongo esto Me empiezo a respirar ¿Qué pasa María? Me empiezo a vomitar Qué cansado Estoy cansado jefe Cansado Estoy feliz de no haberme rendido A medio comer Llegamos Grillo Me ganaste amigo Grillo ¿Cómo estás amigo Grillo? Amigo Grillo Super nice Tranquilo No, tranquilo No, tranquilo Me empiezo a ver el estómago Sí, a mí también Ya hemos llegado Ya hemos llegado acá Estamos bajando un poquito Mira, mira Estamos a 4864 metros sobre el nivel del mar Imagínate Pato Estaba súper cansado pero sí vale la pena Llegó bien atrás Todavía nos falta Porque nuestro objetivo es llegar a tocar la nieve Yes Ya estamos por llegar Por llegar, mire, mire, mire Cómo está A simple vista Se nos ve cerca Ahora sí la Mari va a poner su huella Yes Yo voy a dejar mi huella Yo siempre marco diferente Ay, tiene que ir una encima de otra Mira, mira Mira, mira Ya Se quedó Tú sí puedes Nuestro objetivo es tocar el hielo No se haya tocado de mi casa Pero... Un natural Para tomar Quiero agua Quiero agua Quiero agua Quiero agua ¡Ay! Sí, no Nos falta ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Tiene algo ahí? Sí Ay, ay Ay, ay ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Quiero agua ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tú y yo llegáramos De la mano juntos al clavear Vienes Tú sí puedes, para tomar Oh, qué agüita Agua 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 ¿Saltamos? Por eso, el chavalico nos ha puesto adecuados para la ocasión Yes Ay, mira Llegamos, Paco Llegamos Ay, yo quiero hielito Miren, qué rico Miren, esto aunque parece piedra es hielo Más de mí Casi me cae un hueco Casi me cae un hueco Ay, hielo debajo Oh, miren Ay, qué rico Esa Mmm A darle el bolo A darle el bolo ¿Qué piensan tonedad? Huele la pena, amigo Ven, ven, ven